Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este inicio de semana. Bueno, les quiero decir que un día como hoy, el 12 de febrero de 1984, falleció Julio Florencio Cortas, uno de los grandes escritores latinoamericanos. Él fue también profesor en Argentina, trabajó como traductor, se desempeñó para la UNESCO y varias editoriales. En 1981 decide renunciar a su nacionalidad argentina y optó por la francesa en protesta contra la dictadura militar de ese país. Él le prohibió sus libros y también ese gobierno hizo atrocidades con sus habitantes, que él denunció en la prensa internacional desde su residencia en el exilio estando en París. Y bueno, en conmemoración de su habituario, voy a comentarles, voy a leerles un fragmento de una de sus obras más importantes, Rayuela. Y bueno, dice así. Por una vereda que se interna en los matorrales, la negra espera de pie, con sus manos vacías en los bolsillos del delantal. Los gorriones pían con fuerza, como llamándola a la realidad de las cosas, pero la negra ya no siente. Mira el cielo, el río, el horizonte. Entonces una voz, una voz que sale de un cuerpo de hombre vestido de blanco, se eleva sobre la vereda y dice. Vení, negra, vení acá, deja eso, vení, que vamos a bailar música, vení, que vamos a morder la fruta. La negra se acerca, mirando los pies descalzos, la malla blanca, los dientes de oro que brillan al sol. La voz del hombre insiste, con tono de canto, de rezo. Vení, negra, vení, no tengáis miedo, la música es para vos, la fruta es para vos, todo es para vos. La negra llega hasta el hombre, que tiene un lazo rojo en el cuello, y los ojos como dos soles, ardiendo en la carne negra del rostro. Y entonces, la música suena, un ritmo de tambores, flautas, aracas, y la negra siente como la sangre se le despierta en las venas, como las manos le tiemblan, como los pies buscan el compás de la tierra, del aire, del agua. La música y el hombre envuelven, la acunan, la poseen. La negra se entrega sin miedo, sin pensar en el mañana, en la noche, en el dolor. Baila, y baila, y baila, hasta que el sol se pone, y las estrellas alumbran el cielo oscuro. Y el hombre la lleva a la orilla del río, y la negra se arroja al agua, y la corriente la arrastra, y el hombre la sigue, su música se apaga, y el río se lleva todo, todo, todo. Es un fragmento de la novela Rayuela. Seguiremos más adelante, amigos. Gracias. En la penumbra de la literatura, donde las palabras bailan al compás de lo inesperado, Julio Cortázar permanece como un faro de ingenio y rebeldía. A cuarenta años de su partida, su legado se yerga imponente, como un laberinto de espejos que reflejan la complejidad del alma humana. Sus palabras, tejidas con la hebra de lo surreal y lo cotidiano, nos invitan a adentrarnos en mundos paralelos donde el tiempo se desdibuja y las realidades se entrelazan en una danza sin fin. Cortázar, el artífice de los giros inesperados y las trampas literarias, nos desafía a cuestionar la realidad y a explorar los límites de la percepción. En su prosa, el tiempo es un acróbata que se retuerce y se estira, desafiando nuestra noción lineal del universo. Sus personajes, atrapados en la telaraña de sus propias obsesiones, buscan desesperadamente la libertad en un mundo donde las reglas son meros caprichos del azar. La música de sus palabras resuena en los corazones inquietos, aquellos que buscan respuestas en los laberintos de la existencia. Cortázar es el eco de la rebeldía, el susurro de la imaginación desbordante que se niega a ser encasillada. A cuatro décadas de su partida, su legado sigue vivo en cada página, en cada esquina oscura de la noche. Julio Cortázar, el mago de las letras, el arquitecto de los sueños, nos recuerda que en la incertidumbre y en la ambigüedad reside la verdadera esencia de la vida. Su voz, eternamente joven, sigue resonando en el alma de aquellos que se atreven a mirar más allá de lo aparente, más allá de lo convencional. Edición y texto Alberto Calderón Pérez Para Revista Los Escribas 12 de febrero del 2024 Amigos, y bueno, para finalizar, esta mañana, este día, esta tarde, de lunes, lunes 12 de febrero, bueno, pues, cerramos con un poema de mi autoría, un breve poema de mi autoría. El invierno se acerca con su frío y nos apura a todos con su prisa. El invierno nos dice que aprovechemos el día, que no perdamos tiempo ni sonrisas. El invierno nos trae su belleza de tardes un poco frías de bufandas y cálida charla. El invierno nos invita a mirar con más pureza el mundo que se viste de abrigo y calidez. El invierno nos pide que seamos más fuertes, más valientes, más humanos, que no nos dejemos vencer por el hastío ni por la soledad que nos acecha. El invierno nos ofrece su abrazo de lana, de café y de cobija. Nos consuela con su calor de hogar y nos regala su silencio de paz. El invierno es una prisa poética que nos hace sentir más vivos y más plenos, que nos recuerda que la vida es breve y que hay que disfrutarla con amor, buscando siempre armonía y felicidad. Poesía, la prisa del invierno, autor Alberto Calderón Pérez, voz Rolando García Uscanga.